¿Qué más Rafael? Pues ayer hablábamos de Sean Penn por Madonna y resulta que hoy cumple Sean Penn 52 años y me estaba acordando que él debutó en una película que se llamaba Caretes del Honor. Estaba muy joven y ahí también estaba Tom Cruise y Timothy Houghton, eran parte de estos caretes. La de haber tenido ahí unos 17, 18 años en esa película, 16 quizá, como aquella de reformatorio. Y también hizo aquella de la traición del halcón y pecados de guerra con Michael J. Fox, que también fue una película que fue muy polémica sobre la guerra de Vietnam. Y hace un papel de un abogado judío atrapado por su pasado con Al Pacino, que fue un papel muy, o sea, poco habitual para la filmografía de Sean Penn, porque además incluso lo caracterizaron de una forma muy curiosa con el cabello rizado y pelirrojo. Y aquella del juego con Michael Douglas, que es el hermano de Michael Douglas, a quien le ponen ahí toda una trampa, pero que a final de cuentas es un juego, pero le hacen creer que está viviendo una aventura terrible. Pero la trampa es para el público, que es defraudado por la forma en que presentan las cosas. Sí, y al final ya dices, ah, feo. Y por cierto, también está con Susan Sarando, ¿no?, en Pena de Muerte, que también fue una película famosa para él. Bueno, creo que lo nominaron al Oscar incluso. Y aquella de Yo soy Sam con Michelle Pfeiffer. Y bueno, ayer hablábamos de Río Místico, pero ya no mencionamos, por ejemplo, Milk, que fue donde le dieron el Oscar sobre la vida de este político homosexual en San Francisco en los años 60. Y la última película que filmó, o que, bueno, está por estrenarse, es esta del Escuadrón de los Gánsters. Él es el protagonista, es el papel del mafioso Mickey Cohen en los años 50 en la ciudad de Los Ángeles. Y en esta película es donde se pueden ver aquellas imágenes de los, de estos gánsters disparando contra los asistentes en un cine. Ah, fue la que impidieron que se estrenara. Exactamente, que incluso el tráiler también le cortaron esa secuencia, ¿no?, de la escena del cine cuando están disparando. Bueno, la escena se ve muy impresionante. Habrá que ver ya la película. Y bueno, quien cumple también años, hoy 69 años, es un actor fuera de serie, es Robert De Niro. Que empezó muy, muy jovencito con el director Brian De Palma. Varias películas que eran muy, o sea, muy independientes. Antes de que Brian De Palma, pues, se convirtiera en este famoso director de películas de suspenso y de terror, como la de Carrie o Vestida para Matar o Estallido. Hizo unas películas que se llamaba Saludos o La Mamá, que era como una trilogía y La Fiesta de la Boda. Y también Robert De Niro aparece muy joven como uno de los hijos de Ma Baker en Mamá Sangrienta con Shelly Winters. Oye, yo recuerdo dos personajes que salían del cine cuando los mataron. Uno es Olof Palme. Ah, sí. Y el otro es Dillinger, John Dillinger. Dillinger, sí. Oye, De Niro y Jack Nicholson, parece que solo han compartido una vez el reparto en una película y se pelean a muerte. No sé si recuerdas. Creo que es una de las obras de Fitzgerald, El Último Millonario, una cosa así. El Último Magnate era. Porque salen los dos jóvenes y resulta que se pelean. Por cierto, gana De Niro. Sí, este... Por cierto, creo que fue la última película que dirigió Elia Kazan. Sí, El Último Magnate. Esto es como en el caso de De Niro y Al Pacino, que solamente habían... La única participación que tenían juntos era en aquella de Fuego Contrafuego. Oye, de Elia Kazan, a mí me impresionó mucho, mucho, mucho una película que se llama... ¿Cómo se llama? El Arreglo, creo. El Arreglo... Con Fight on Away. Sí, 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 sí. También fue una de las últimas películas de Elia Kazan, ¿no? Ay, pero es un peliculón, porque te mete a ti, a la edad del mismo protagonista, en el intento de suicidio inconsciente, porque ya no aguantas la vida monótona. Pero esta del Arreglo también estaba inspirada en una... Ah, no, ya me acordé, claro. Era una novela del propio Elia Kazan. Sí, él la escribe, el libro existe. Sí, 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 y era con Kirk Douglas. Sí. Sí, 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 era una película... Sí, muy... Que por cierto, hace muchísimos años que no se ve, son estas películas perdidas y que era... Ese cine que se hacía a finales de los años 60, a principios de los 70, muy bueno. Además, también habrá que recordar que este... Elia Kazan, él fue los que se vio envuelto en... De los que delataron a sus compañeros, ¿no? Cuando esto de las actividades antinorteamericanas con el senador McCarthy. Él denuncia a varios. Dicen que cantó como un canario. Sí, pues fue algo que con lo que cargó y parte de esta novela incluso también era como tratar de reconciliarse con el pasado. Creo que Débora Kerr salía también ahí, ¿no? No, no me acuerdo. En el arreglo. No me acuerdo, ya hace muchos años, pero para mí fue una historia tan impresionante que recuerdo la trama casi en su totalidad. Cuando él en principio sufre un accidente en un viaducto y después analizándolo se da cuenta de que fue un intento de suicidio. Que además es un hombre que tiene pues todo, ¿no? Tiene todo garantizado. Sí. Es exitoso. Bueno, pues yo creo que ya aquí nos despedimos, tú dirás. Pues sí, nada más comentarles también que ahorita me acuerdo de Robert De Niro, la película de Ronin. También es un reparto de actores ya maduros. Ya muy buena película. Pero también termina con una decepción. Aunque tiene una de las persecuciones más impresionantes que existen cuando se... El auto en sentido contrario, ¿no? En calles francesas, callejones. Sí, y también hace el papel del demonio en corazón satánico. Ah, ese es un peliculón. Con Mickey Rook. Sí, con Mickey Rook. ¿Te acuerdas de las uñotas? Creo que era el único síntoma. Y además, el personaje se llama así, Lucy Cerf. Bueno, pues ahora sí. Pues nos escuchamos el próximo lunes. Que la pasen muy bien.